Hola chicos, hoy voy a hablar de un tema que me parece bueno para opinar y para yo saber vuestra opinión y vuestro calado. En el mundo del fútbol, Arabia rompe el mercado. Todos sabemos que el pionero de todo esto, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Firmino, Mález, Mendy, Jota, Neymar, Brozovic, Fabinho, Ederson, Favana, Xavi, Koulibaly, Arsene, Pérez, Neves, Mané, Marco, Vanega, que sí es. Todos estos nombres, algunos con edades que presumíamos que se jubilan en Arabia, otros de veintitantos que en sus clubes estaban, que eran clubes europeos y ya no están. Neymar ha sido el último en desembarcar. Pero ni más nos preocupa o no, no sabemos. ¿Cuál es el problema? Que están filando gente como Kanté, que le quedaban unos años, como Jota, Brozovic, Koulibaly y tal, Neves. ¿Qué coño? Y que sí, por ejemplo, que es joven. Joven del fútbol tiene unos veintipico años y algunos diremos que por dinero se han ido a la Liga Árabe, otros que los jugadores preferirán hacer historia en equipos europeos y otros que no. A ver, tenemos equipos como el Barcelona en plena crisis, como el equipo de Madrid, como el Real Madrid, que para hacer sus cuentas tiene que, no tiene problemas económicos, pero sí tiene temas fiscales. Se oye, se oye, que ellos tienen para montar su liga, que han invitado al Barcelona, han invitado al Real Madrid, han invitado a la Juventus, a los jugadores que querían hacer la Superliga, a los equipos que querían hacer la Superliga, los han invitado a competir con ellos en su liga, para hacer más referencia a su liga. Las remisiones las están empezando a comprar por ahí y demás, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que con estos jugadores que he nombrado, ¿es atractiva la cosa? ¿Va a ser atractivo para ver? ¿Nos vemos haciendo liga como la Premier o nos vemos sin hacer nada con eso? ¿Qué pensáis?